Para Qué manieres ha entrado ¡Ey, ey, 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 ey! Esos cañones, salto al fuego Tío, en serio Dejar de estiraros para acá, leches Parece que, no lo están haciendo a posta Pero, joder, qué mala suerte Eh, salir de ahí corriendo Y esos van allí, pero allí no Están aquí ahora Hace 200 años Que dejaron de estar allí Vale, vamos a cargar aquí a los carabineros Con la espalda ¡Ey! ¡Vamos! Joder Los cañones, tío Son lo peor Vale, bueno Aquí hemos acabado con ellos Vamos a cargar aquí a estos A estos obuses A ver si llega a mi caballería Que ya está haciendo demonias No sé por qué demonios se pone a estirarse Pero bueno Ya sabemos El fallo que tiene Vamos Vale, a ver Eh, por favor Toda la infantería para acá Venga Toda Vale, venga Retiraros Fuera La caballería fuera Porque si no Me nada van a fundir Y estos tíos van a ir corriendo detrás de mí todo el tiempo Venga, hombre Bueno, no, no, no No disparéis No disparéis Vamos, tíos Corred Corred Es que yo no sé por qué van despacio, tío ¿Por qué vais despacio? ¿En serio? Venga, polla de esta caballería Que es que me va a oír A ver Un caballito Ahí Venga Vale, general enemigo ha muerto Venga Bueno, no Tú no Tú vente por estos Deprisa 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 Vamos 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 ¿Qué haces? ¿Por qué vienes para acá? Ya se están yendo Joder, ya se están yendo cada uno por un lado Cabe muy la leche ¿Cómo odio eso? ¿Cómo odio que hagan eso, tío? Y estos se llenen enteros, eh Vamos Y detrás de ellos Porque es que van a volver Vamos Vamos Vale, venga Vosotros perseguid a esos Vosotros perseguid a esos Mejor Eso, ir tras ellos Y listo Y listo Volverán ahora En cuanto les dé la espalda Volverán A ver ¿Qué tenemos por aquí? Venga A ver Vosotros Por aquí Vosotros Por aquí Vosotros Por aquí Venga Joder, tío Esta caballería no me gusta nada, eh La voy a quitar Estoy por quitar esta caballería Porque es que Es que es muy mala, tío Tiene muy buenos puntos de ataque y demás Pero es muy mala Se agota enseguida Y es que no Es que no Es que no La otra me duraba más La otra por lo menos Perseguía a la gente Y llegaba de un lado a otro Pero es que esta no hace nada Es que esta no vale nada Se cansan a la más mínima Macho En una carga se han cansado Y ya están Todo el resto de la batalla Así Fijaros que es que no cogen Ni a unos estos Que van corriendo Vamos, hombre Y se paran Y se paran Venga, hombre Anda, venga, hombre Bueno, eso se supone Que van corriendo Eso se supone Que van corriendo Lo que pasa es que Si van, pues eso Van a dos kilómetros por hora Venga, tú vente para acá ya Porque es que Ya allí Han oído dos Venga Vamos a ver si llegan A ver si llegan estos aquí Y los otros allí Y estos qué Van corriendo tras eso Dos horas Todavía no las alcanzan Es que no es realista Que no alcanza una caballería A una unidad de infantería Que está huyendo corriendo No es realista ¿En serio? ¿Habéis disparado otra vez? ¿En serio? ¿Estáis disparando? Eh, ¿Hola? ¿Por qué están ¿Por qué están disparando? Si os tengo Os tengo cuerpo a cuerpo Y demás Joder Pero que le salen De los huevos, eh Vamos Corre Vos Qué desastre, eh Qué desastre Los fallos del juego Hace que sea casi imposible Acabar con Con los regimientos Por lo menos con esta caballería Qué desastre, tío Cago en la leche Ya que no me quiero quejar de vicio Pero es que Es que tela, eh Con los fallos Tela con los fallos Que tiene el juego A perseguirlos En marcha Gloriosa victoria En marcha El acerdo Le llega a su San Martín Vale, a ver Arde lo mismo Vale, a ver Que tiene Muchos cañones Muchos, muchos, muchos cañones Vale Venga Hay que lanzar la caballería De inicio A por esos cañones Que no lleguen a desenganchar Y a disparar No va a estar difícil Va a estar algo complicado Pero bueno La historia del actual Rey de Gran Bretaña Está repleta De agravios Y usurpaciones Todo con objeto De establecer Una tiranía absoluta Sobre estos estados Declaración de independencia De los Estados Unidos 4 de julio de 1776 Con respecto al rey Jorge III De Gran Bretaña Vale, a ver Ahí va Sin prepararnos Ni nada Pa' qué Pa' na Pa' na Pa' qué nos vamos a preparar Hombre, no Estamos loquísimos Venga Vaya tú Tú y tú Vaya, claro que sí Encima hace en blanco Nada más empezar Todas las narices, tío Venga, a ver Y todos vosotros Vosotros, ¿no? Todos vosotros por aquí Todos, corre Vale Vamos a darle velocidad A ver esta caballería No, tío ¿Por qué están disparando? ¿Por qué me aparece El símbolo del disparo? Ah, coño Que tengo aquí Tengo aquí seleccionados Una tropa ¿Dónde está? No sé dónde está Está en algún lado Alguna tropa Ahí está Vente para acá Anda Por mal calidad Venga Tú A ese Tú A ese Venga ya Rápido Aunque este era La infantería Pero es que Es lo que hay Es lo que hay Eso es Vamos Venga Iros por ahí A retaguardia Nosotros venidos Para acá Corriendo Corriendo Eso es Bueno Estos cañones Aquí han quedado Inutilizados Vale Venga Esta infantería Por aquí Joder El terreno Es una Mierda Está lleno De desniveles Y de todo No puedo casi Mover Las tropas Bueno Quédate allí Tú Entra por acá Venga Venga Corred 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 Que ellos están corriendo Tienen mogollón De artillería Macho Tienen Mucha Artillería Le he acabado Con dos Y aún así Le quedan Otros dos Vamos 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 Chico Por Dios Cansada Puedes abrir Espárragos Venga Por eso Vosotros Bueno Venga Cargar Deprisa Deprisa ¿Por qué Ya tú has dejado De perseguir Madre mía Es que Cuando digo que Pasan cosas muy raras A medida que estoy Pasando la campaña Pasan unas cosas Más raras De fallos Y demás Es que No lo entiendo Tío No lo entiendo ¿Por qué ocurren? Y los de ahí Y los de ahí Y los de ahí Echando hostias Vamos Os van a fundir Os van a fundir Bueno Allí hay una caballería Que se va Aquí tengo la mía Que es una paleta Es paleta La caballería paleta Que está ahí Estirándose En vez de perseguir Se está estirando Claro que sí Pues normal Vaya Venga Anda Estoy empezando a hartar Un poco ya De la caballería Estoy cabreando Mucho ya Con la caballería Y los fallos Que tiene ya Porque es que No funciona bien Por lo menos La cura Si es esa No funciona bien Esa caballería No funciona bien Vamos Fuego Se van con 12 Chaval Con 12 Madre de la marco Venga Vengan por aquí Vamos a ver Si huyen Venga Venga Fuera Eso es Vale Bueno Y ahora llega El despropósito Es decir Mi caballería Venga Por ellos Vamos a ver Si encontramos Eso Artillería Bueno Pues nada A ver Si la caballería Hace Su labor No funciona bien Vamos hombre, hay que perseguirles corriendo. Aquí quedan cuatro. Allí quedan... 60 y tantos todavía. Aquí queda uno. Aquí quedan seis. Vamos, vamos. Aquí ya van quedando menos, vale. Vamos, vamos. Eso es, eso es. Vale, bien, bien, bien. Bien. No queda nadie más, ¿no? No, venga. Victoria decisiva, bien. Vamos a ver si no mantiene la máquina del ejército suyo en el mapa. Si lo mantiene, pero... No van en muy lejos. Venga, otros. Vale. A ver, y aquí... Joder, es que me van a conquistar una ciudad macho. Qué ascazo. Me van a conquistar una maldita ciudad tontería esta de las revoluciones. Y no tengo ningún barco para transportar esto aquí. No, no tengo nada. Cago en la leche, tío. Qué despropósito. Qué mala suerte. Qué de todo. Qué acumulación de todo. Tienen aquí tres de cañones, una caballería. Bueno, este ejército... Que venga aquí a reconquistar a Flandes y ya está. Venga. Y este que... Acabe con estos. Qué pena, tío. Voy a perder una ciudad con la tontería esta. No me lo puedo creer. No me puedo creer que vaya a perder una ciudad. Por una revolución. No sé por qué me están matando ahora muy de seguidos. Carlos II duró muchísimo. Pero la siguiente reina que tuvimos, que ya no me acuerdo de su nombre... Nos ha durado poquísimo. Poquísimo. Supongo que también tiene que ver con la dificultad del juego. No sé. Que dure más, dure menos. Y de esa forma se cabre más la gente y demás. Bueno, a ver. Bueno, aquí no tenemos ni cañones ni leches. Aquí todo a pelo. Toda la caballería es puta. Venga. Por aquí. Ya está. Venga. Dos por aquí. Ir andando. Tienen una, dos, tres. Tres de cañones, una de caballería y dos de milicia. Por cierto, me hace gracia que les den obuses, macho. Yo no sé por qué no le dan cañones, eso. Artillería normal. Cañones de pie. Me entiendo por qué les tienen que dar obuses. Me parece que vienen ellos. Me parece que vienen ellos. Me parece que vienen ellos. Vamos a colocarnos. Va toda la caballería aquí pegada, toda junta. Me van a hacer un destrozo. O me pille un cañonazo. Ya me han alcanzado. Ya me han alcanzado. Vale. No sé, me están viendo. No sé por qué. Normalmente creo que no deberían verme si estoy metido en un bosque. Pero por lo que sea me ven. A mí me ha pasado que se ocultaba caballería enemiga en un bosque. Quiero recordar. Así que yo no sé por qué demonios me están viendo ellos a mí. Vale, vamos a apartar. A ver. Todos corriendo, eh. Todos corriendo. Me van a lanzar metralla y me van a hacer dañir con la caballería. Pero, amigo, es lo que toca. Toca morir. Me van a lanzar metralla. Venga, a correr. Venga, vamos a llegar. Rápido. Vamos, vamos. ¿Esto se acerca o no viene? Tengo que ir yo. Vale, generar enemigo muerto. Bien, bien, bien. Bueno, este huye con unos cuantos, sí. Vale, se queda uno. Vale, por aquí. Se quedan dos. Nada. Venga, por ellos. Bueno, ¿y estos qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Que me están esperando a mí o qué? Tengo el disparo por líneas. No tenéis nada que hacer. No tenéis nada que hacer. Amigo. Tengo la trompeta. Estoy preparado para tocar retirada. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Venga, para acá. Venga, para acá. Rápido. No se escapen. Vale, a ver. Pongo otros dos a esta. Y tú a esta. Venga, deprisa. 74, 86. Vale. Vamos a mandar dos a esta. Vamos, que van a huir, macho. Vamos a intentar meternos en su camino. Para que no huyan. Surpresa. Pero corriendo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues nada. No podemos hacer eso, señor. Joder, el ejército entré. Fuera. Ala. No da igual las bajas. Así muertos. Ya está, y se acabó. Y bueno, aquí no podemos hacer nada. Me van a conquistar... Luzelas. Pero es lo que hay. El juego ha querido... Que pierda... Una ciudad. Así que démosle el placer. Démosle el placer al juego. A ver. Por aquí. Esto por aquí. Esto está al máximo. Y aún así no sirve de nada. Porque no... Esto no lo voy a arreglar. Porque voy a perder la ciudad. Así que... No me voy a gastar dinero en ello. Obviamente. La verdad es que es que tienen buenas tropas, tío. Flipo. A ver este ejército. A recuperar. Eso es. Y aquí me voy a hacer una flota. Por lo menos unos barcos... Yo qué sé. Una vía de cuarta o... ¿O qué? Un galeón. Venga. Me voy a un galeón y que me transporte... Es que ¿para qué quiero un galeón para transportar eso ahí nada más, hombre? Un barco pequeño. Un barco mercante esto. No vale nada. Nada más que para transportar al ejército. Venga. Venga. Todos vosotros recuperaros. Reclutamiento. Venga. Vemos aquí... Algo de guarnición. Y esto de aquí... Estoy cansándome ya de tener estas tropas aquí metidas, macho. Yo no sé... Todavía sigue... También están cabreados estos. Con el cambio de gobernante. Bueno, me está... Me está trastocando completamente los planes. Todo lo que tenía pensado hacer. No lo voy a poder hacer. Y nada. Vale. A ver. Armada. Toda la armada aquí. A fastidiar. A ver. Aquí tenemos otra armada. Que la vamos a poner aquí. A fastidiar. Vale. Y aquí tenemos un indiamán. Vale. De hecho, vamos a poner a hacer... Nada. Porque no tenemos dinero. Vamos a venirnos aquí a las Américas. A ver qué tal. Vale. Estos están ahí en el puerto. No sé si están esperando a que llegue algún barco. O qué. Y esta gente... Se ha reorganizado otra vez. Pero bueno. Aquí no va a hacer nada. No va a hacer nada ahí. No son... No son peligrosos. Ahora mismo no son peligrosos. Vale. Tengo 1200. ¿Qué podemos hacer con este dinero? Poquito, eh. Porque ya cuesta tanto dinero las... Las mejoras. Son unos aquí. Ya cuesta tanto dinero. Que ya con 1200... Vamos a pocos sitios. Bueno. Por aquí no podemos hacer nada. Si acaso aquí esto sí. Venga. Ya. Pues eso. Y bueno. Vamos a ver cómo perdemos Flandes. Una pena. Pero bueno. Tratado comercial. Sí, hombre. Te voy a dar a ti, Nuevo México. Te has apañado. Estás tú apañado. Vale. Veo que los Estados Unidos están conquistando ciudades de los hiloqueses. Es decir. Que vamos a estar en frontera con los americanos en poco tiempo. Misión cumplida. Creo que nos han defendido... Creo que nos han... Han destruido el ejército los... Los franceses, sí. Y han defendido los franceses. Han llegado justo a tiempo, hombre. Hacía tiempo que no... Que no eran útiles los franceses. Bueno. Van a dar aquí... Van a dar un poco por saco. Ven. Acá. ¡Hala! Hombre. Hiros a la mierda. Hiros a la mierda un poquito, hombre. Hiros a la mierda. A ver. Vosotros. Volve. Volve para acá. Y vosotros aquí. Otra vez. Vale. Misión cumplida. Misión cumplida. Cumplida. Revuelta de trabajadores en España. Vale. Fondo de reclutamiento. En Anglaterra. El torno de precisión. Bueno. Pues... Otro apunte. Vale. Bueno. Aquí se nos ha hecho ya este ejército. Bueno. A ver si se mejora ya... Ese ejército que tenemos ahí en Londres. Para sacarlo de una vez y traerlo al continente. Porque está siendo un auténtico desperdicio. Ahí en Londres. Y bueno. Esta armada... Esta armada tenemos que reforzarla. Sí. Vamos a reforzarla con un... Almirante. Como que insignia de primera. ¿Qué más? Son 14. Vale. Y otro buque insignia. Venga. Digo no. Pero otro... Navío de línea de primera. Eso es. Vale. Aquí vamos a poner más. Vamos a poner aquí 4. Porque hay uno ahí ya. Y aquí vamos a poner 5. En este caso indiamanes. Para mandarlos al comercio. A comerciar. Vale. Vamos a venirnos aquí. A la zona de Nueva España. La antigua zona. Antiguo territorio de Nueva España. Y vamos a poner aquí... Eso es. 5 indiamanes más. Y aquí pues... Pues un par. Eso es. Vale. Bueno. Por aquí ya está todo... Está todo relativamente tranquilo. En América. Pero supongo que eso... Va a acabar pronto. En cuanto... Estemos frontera con frontera. Con los Estados Unidos. Los cuales seguramente me van a declarar la guerra. Por cierto. No tengo... No tengo el ejército allí. Vale. Bueno. Pues en el próximo turno vamos a acabar con este ejército de la Confederación Barata. Vamos a coger este barco y nos vamos a llevar ese ejército. Hasta Filadelfia. Que es donde debería estar. Así que... Eso lo vamos a hacer ya en el próximo episodio. Este le ponemos punto final ya aquí. Like y favorito si os ha gustado. Dejad vuestros comentarios para que los pueda ir leyendo. Suscribiros al canal. Para más en Parito de Albor. Seguidme en las redes sociales que encontraréis abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós. Y a cuidarnos. Un saludo a todos.